Las concejalas del Grupo Municipal Socialista, Cándida Verdier y Francisca Guerrero, aseguran que el Gobierno Municipal ha venido restando contenidos al Hotel Escuela Fuentemar en los últimos años, hasta que este ha terminado por abrir solo nueve meses al año. Los trabajadores han pasado de fijos a fijos discontinuos. Los socialistas han hecho números. Durante julio y agosto el hotel podría obtener más de 300.000 euros si tuviera sus 48 habitaciones ocupadas, pero, según las ediles, se ha renunciado al turismo vacacional. Nosotros nos preguntamos quién es el beneficiario de esto, de esto que se está haciendo, de esta concentración y del vacío que se le está haciendo al Hotel Escuela con el turismo vacacional, al concentrar, como decimos, todo el trabajo. Hay un uso viciado, bajo nuestro punto de vista, de los intereses particulares. La Administración Pública se está sometiendo a los intereses privados. Eso es a nuestro modo de ver. En cuanto a los cursos que ofrece el Hotel Escuela, Verdier considera que están mal planteados. Si se desarrollan antes de junio, los beneficiarios tendrían la posibilidad de trabajar durante el verano. Para Guerrero es otro ejemplo de que el Ayuntamiento solo quiere recaudar y guardar. No podemos permitir de ninguna manera que un Ayuntamiento con 21 millones de superávit no invierta, no invierta y haga que estos trabajadores tengan que pasar a fijos discontinuos con el perjuicio que tiene para ello. Nosotros creemos que, es lo que decimos siempre, que este Ayuntamiento solamente lo que quiere es recaudar, recaudar, recaudar y guardar, 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 sin importarle para nada los vecinos, los ciudadanos y la gente de Chiclana. Y se ha visto que tampoco le interesa nada a los trabajadores del hotel. Por último, las ediles han lamentado la actitud del alcalde Ernesto Marín. Según cuentan, el jueves los trabajadores estaban citados para reunirse con el primer edil, pero Marín no fue a la reunión. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Román, hizo referencias a este asunto durante el último pleno. Pedía reflexión al equipo de gobierno. El vicepresidente de Emsisa, Andrés Núñez, explicó que la medida tenía que ver con cuestiones económicas.